Grupo Rallons patrocina Canarias de Moda Pues comenzamos nuestra cuarta temporada, cuatro ya, que le iba a decir desde aquel primer Canarias de Moda Espero que disfruten mucho de nuestro programa y que se sorprendan porque estamos preparados para sorprenderles Comienza Canarias de Moda Si Raquel, ¿estás preparada? ¿Qué nos tienes preparado para hoy? Bueno, vale, venga, venga, nada, vale, venga, lo voy a presentar, venga Pues nada, me dice Raquel, nuestra estilista, que nos tiene preparada una cosa muy especial pero no me quiso decir el qué Así que estén muy atentos a los consejos de nuestra estilista Soy Raquel Medina y a partir de hoy voy a ser tu asesora de imagen en Creando Estilo Voy a contarles en los próximos programas un montón de trucos para que les saquen el mejor partido a su imagen Hoy voy a explicarles por qué es importante tener una buena apariencia Y cómo un asesor de imagen puede ayudarte a conseguirla ¿A quién no le ha sucedido alguna vez que no sabe cómo ir vestido correctamente a una entrevista de trabajo o a un evento, una boda? Hoy yo voy a ser vuestra modelo y me voy a poner un par de estilismos para que vean que es necesario ir correctamente sin tener que disfrazarse siendo uno mismo Esta blusa para una entrevista de trabajo me viene genial Y esta falda también Mi vestido ideal, perfecto para una fiesta, estupendo A ver qué zapatos me puedo poner con esto Ay, estos dorados están preciosos, me encantan Y para trabajar, un salón Siempre pega con todo Muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para sacar lo mejor de ti, los asesores de imagen utilizamos tres herramientas básicas Que son el estudio de color, el estudio morfológico y el estudio de estilo El estudio de color, con el cual averiguamos los colores que más nos favorecen y cuáles son los más adecuados para nosotros en cada ocasión El estudio morfológico, con el que aprendemos qué tipo de prendas son las más adecuadas para nuestra figura Y el estudio de estilo, con él tomamos conciencia de la manera que tenemos al vestirnos y lo que proyectamos con ella Nuestro objetivo es que se conviertan en hombres y mujeres con estilo Así que ya saben, si necesitan ayuda con su imagen, pueden contar con Creando Estilo Y yo me lo llevo todo ¡Hasta luego! ¿Se acuerdan ustedes del libro Gordo de Petete? Pues yo les voy a proponer algo Les voy a dar cinco segundos para que vayan corriendo y cojan una libreta Pues ¿para qué? Para anotar todos los vocablos que son anglicismos y que se utilizan en el mundo de la moda y que muchas veces no entendemos Así que para estar al día, tomen nota de nuestro diccionario Clutch Cuando hablamos del clutch en el mundo de la moda nos referimos a la cartera de mano tipo sobre Muy discreta y elegante Puede encontrarse en una gran variedad de colores y materiales Aunque son delgadas, tendrás espacio suficiente para lo más importante Las llaves, la billetera, el celular y el labial como mínimo Su origen se remonta ya al siglo XIX y es un imprescindible para fiestas y eventos más formales El clutch o cartera de mano suele ser el recurso fundamental para bodas o fiestas de noche Acompañando a un vestido En su versión joya le dan un aire diferente a un sencillo vestido negro Para temas más informales podemos usarla igualmente Más grandes, de piel, ante o tejido Con un vaquero y una blazer Aprender a llevar una cartera de mano es fundamental No es una barra de pan ni tampoco un trapo sucio que hay que coger con dos dedos Limítate a cogerla con naturalidad con la mano Por eso es de mano, no de dedos ni de axila Estileto Estileto es aquel zapato cuyo tacón de aguja supera en 7,5 para algunos o en 10 para otros centímetros de altura Pero los estiletos son mucho más Una expresión de femineidad y un arma de seducción El término estileto nace en Italia en los años 50 a partir de la palabra estilo Cuyo significado es daga o puñal En referencia a su extremadamente fino y alargado tacón Fue Roger Vidier quien encumbró este tipo de zapatos tras trabajar junto a Christian Dior en su primera colección La unión de estos dos genios propició que para 1952 el llamado estileto de Vidier fuese conocido en todas las grandes capitales de la moda Seis décadas después los estiletos siguen siendo los zapatos más sexys y glamurosos Estilizan como ningún otro la pierna femenina y son todo un símbolo de elegancia, de erotismo e incluso de fetichismo Eso sí, hay que dominarlos Si no consigues andar con naturalidad sobre ellos es mejor no utilizarlos El efecto sería totalmente el contrario Muchas veces nuestro pelo se estropea por culpa de los tintes y de los productos agresivos Que ponemos en nuestro cabello Pero para ello hemos encontrado la solución Ya hace unos meses hablábamos de este producto Pero ahora ya por fin Adela Caico ya lo tiene en su establecimiento Es Olaplex y no vean como cambia la textura de nuestro cabello Vean, vean, se van a sorprender Olaplex es el mejor seguro que tenemos los profesionales de la peluquería Para hacer servicios de color en el cabello sin dañarlo Nos protege de la rotura y lo que hace en realidad es reconstruir los puentes de disulfuro Que se han roto con los servicios de coloración o de decoloración Pero no solamente une los enlaces rotos Sino que también previene los servicios de coloración o de decoloración Para que estos no se rompan Entonces trabajamos con muchísima seguridad Por eso digo que es el mejor seguro que tenemos hoy en día los profesionales Para garantizar un cabello intacto con los servicios de coloración El tratamiento se hace dependiendo del estado del cabello Si un cliente viene a nuestro salón con un cabello químicamente muy dañado Podemos hacer una vez en semana un super servicio de Olaplex Para reconstruir al máximo y devolver ese cabello a su estado original Una vez que nosotros tenemos hecho un super servicio de Olaplex O tenemos hecho un color con un tratamiento de Olaplex En casa tenemos el número 3 Que es el producto de mantenimiento Que también depende de la necesidad que tengamos Será la forma de aplicación en casa Puede ser dos veces por semana cuando el cabello está muy sensibilizado O puede ser una vez al mes cuando mi cabello está sano Se puede utilizar en todo tipo de cabellos Porque no solamente los cabellos coloreados son cabellos que pierden estructura Sino que los cabellos que están expuestos al sol Personas que nadan en piscinas cloradas También pierden esa estructura También se les rompen los puentes de disulfuro Se puede utilizar en cabellos vírgenes Que no han sido coloreados previamente O en cabellos coloreados Hoy todos los profesionales que han dedicado su tiempo a estar con nosotros Que nos regalan su tiempo para formarse con Olaplex Van a probar un super servicio entre ellos Y después tenemos una modelo para hacerle un balayaz Que es una técnica nueva de color Donde vamos a dar luces y sombras en la melena Y que es un servicio que está muy de moda Entonces vamos a ver cómo funciona Olaplex En este caso con una decoloración con un blu ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, como en América dicen O como en Olaplex dicen El mundo no es perfecto Pero tu cabello puede serlo con Olaplex Pues me he cambiado los pantalones de Lentejuelas Por el vestido de Lentejuelas ¿Y por qué? Pues porque estamos en la séptima edición de la pasarela del carnaval La Fashion World Así que estén muy atentos Porque vamos a ver qué es lo que se cuece Y además no solo aquí Sino ahí atrás Que es lo que nos importa Así que muy atentos ¡Gracias! ¡Gracias! Pues aquí estoy con mi amigo Juan Peñate Porque ya te tengo que decir amigo Juan Sí, lo somos, por Dios Por Dios, somos amigos de todo Además después de haber puesto aquel traje maravilloso rojo Vamos, es que ya te adoro más todavía Fantástico, de verdad ¿Qué vamos a ver en tu colección? Porque bueno, el año pasado descansaste Te echamos de menos Sí, sí Y este año vuelves pero con mucha más fuerza, ¿verdad? Pues sí, Nuria El año pasado, después de no haber participado en la edición pasada Pues este año nada Llego de nuevo con una colección denominada Biónicas Donde lo más relevante de lo que es la colección Son las transparencias que he utilizado en todo en conjunto A mí me gusta también la transparencia Y a mí muchísimo también ¡Ay, que me encanta! Entonces he intentado realzar la figura femenina de las modelos Pero lo más destacado en sí de lo que es la colección Son los tipos de chaquetas que llevan, chalecos, faldas, etc. Cuéntanos, porque tú eres mucho de transparencia ¿Vamos a ver transparencias en esta colección o no? Sí, va a haber transparencia, se verán pocas Realmente lo que se va a ver son cuerpos de chicos directamente Sí va a haber alguna transparencia en el desfile Las dos chicas que saco llevan algo transparente Pero el resto son chicos que salen con unas indumentarias Pues en este caso la colección se llama Etnia Y son diferentes tribus Y se ve casi todo el cuerpo del chico Elegí mal el color Porque hoy tenía que haber venido de dorado Como la colección de Mari Patrón Que se llama el otoño dorado Porque como ven ustedes es todo dorado Vamos, es que no podemos engañar con el nombre Claro, es que en el otoño Están todas las flores sequitas, doraditas, las hojitas Y así es O sea, ¿esa ha sido tu inspiración? Sí, un poco Bueno, un poco como de dos estaciones del año La primavera y el otoño Entonces la primavera con las flores Y eso y después Bueno, como las hojas no las voy a poner verde De la vez voy a poner doraditas Pues el otoño Que son las flores más secas Música Música ¡Gracias! Libérate, libérate, vaya nombre más inspirador para una colección, pero de carnaval, Rosa y Rafa, ellos son los creadores de esta colección que vamos a ver, además en noveno lugar, ¿no? Pues sí, somos los últimos en cerrar esta edición y como bien dice la colección, pues libérate, quiere decir que te abras al mundo del carnaval, al mundo de las expresiones y a través de los diseños, pues transmitas al público, ¿tú cómo te sientes? ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad que no parece ni que estemos en otoño, porque hemos dejado atrás el verano y nosotros comenzamos la nueva temporada con el otoño, debajo de este ficos que, bueno, nos están diciendo que es que lo rigan todos los días, por eso está tan maravilloso. Ya que no sabéis con quién estoy, pues estoy con Adai Batista, que hace ya tanto que no te veía, que necesitaba verte ya y entrevistarte. Pues bueno, pues aquí estamos, esperemos pasar un buen rato. Claro que sí, que sería fantástico, ¿eh? La verdad que hoy tuvo un calorcito bueno. ¿Qué ha sido de Adai desde, bueno, yo te conocí, vamos a ver, te conocí en Moda Calada, después en Bebé de Alta Costura, ¿y qué ha pasado con Adai desde aquel momento? Después tuve la suerte de ser uno de los nuevos talentos de Moda Calada para el Braida y desde ahí ha sido como un nuevo camino, ya la gente conocer la marca, como que todo desde ese punto ha sido un despegue de la marca y trabajando, trabajando y uno para, porque la verdad que los pedidos no paran. Bueno, eso es una suerte, ¿eh? A día de hoy que tengamos tanto trabajo, ¿verdad? Es una suerte. Sí, ¿no? Y más empezando, porque es que a veces me quedo sorprendido de la relación que como que la gente confía tanto en alguien que está empezando, porque es como no tengo tienda, no tengo puntos de venta aún y que la gente siga pidiendo, pues es algo que hace que quiera seguir con más y buscar puntos de venta y ya empezar como a establecer la marca de manera más seria en el mercado. ¿Cómo te pueden encontrar? O sea, porque tú me dices que te piden cosas y entonces es porque tú estás en algún sitio, ¿no? Sí, claro, por redes sociales, que es lo más fácil para alguien que está empezando, las redes sociales, un trampolín enorme, Facebook, Instagram, y ahora con el comienzo de la página web, pues es como que ayuda a que la gente sea más fácil a la hora de encontrarnos. ¿Cómo ha sido aquella experiencia en Braida? La primera vez que pisas aquella pasarela para Gran Canaria Moda Cálida, eso tiene que ser un subido. Sí, fue como cumplir un sueño, bueno, era una de las metas que tenía como objetivo a largo plazo y se me hizo bastante corto, era conseguir entrar en el programa de Moda Cálida y conseguir entrar como nuevos talentos y eso fue como ya me estoy rodeando de diseñadores consagrados, de gente que tienen ya su marca y que tienen pasarelas que van a otro nivel, ya digamos que puedo decir que he entrado en un programa, un programa serio que ya puedo vender a la hora de ir a una tienda, por ejemplo, con mi marca o mis prendas a exponer, ya pues como que la gente te toma más en serio porque, vale, ya estás trabajando con Moda Cálida y es como te abre muchas puestas. ¡Suscríbete al canal! ¿No tienes ahora algo que te diferencie de los otros diseñadores? O sea, porque claro, me estás hablando de que estás todavía probando nuevas cosas y todavía no estás asentado realmente en un estilo propio, ¿no? De Adai. O sí, tienes tu línea muy marcada ya. Hombre, por cuando he estudiado con compañeros y con cosas siempre me han dicho, eso, que me voy un poco a lo cargado o a cosas más vaporosas, trajes voluminosos, pero es como, no sé, siempre digo que es como según lo que quieras presentar, porque cuando para un desfile de novias pues siempre tiene que haber una novia como más espectacular, habrá alguna más sencillita, pero no sé, por lo menos a mí me gusta cerrar un desfile con una novia potente, con una novia que tenga un buen traje, algo voluminoso, que al fin y al cabo es como también lo que se queda en la imagen del que acude al desfile, esa imagen de un vestido bastante voluminoso o trabajado. Bueno, esperemos que de aquí a que te vuelva a entrevistar tengas un taller con varios ayudantes y que no des abasto. Hombre, eso sería un sueño también hecho realidad, pero poco a poco, como estoy ahora mismo, estoy bien, pero ya por lo menos en mente está abrido un taller aquí en Las Palmas, que lo voy a acoger con un socio, Aaron Hernández, y entre los dos vamos a llevar... Ay, no lo conozco, Aaron, fíjate. Pues mira, pues... ¿Cómo os llaman? Dime, ¿cómo os llaman? Bueno, no dicen los cipisaps, porque estudiamos juntos y hemos seguido cada uno con su marca, pero siempre vamos juntos, es como tenemos una buena amistad, y no sé, es más fácil ir como de la mano de alguien que también está empezando y cada uno tocando puestas por separado. Así que nada, nosotros esperamos que hayan pasado un buen programa, que le hayan pasado muy bien este primer programa de la cuarta temporada de Canarias de Moda. Yo me quedo con Adai, porque nos vamos a tomar un café o un agua o algo, porque con este calor, ¿verdad? Sí, la verdad que apetece un poquito. Apetece, así que nada, les dejo en compañía de la parrilla de Televisión Canaria, que lo pasen muy bien, buena semana y mil besos. Grupo Rallons patrocina Canarias de Moda.